Sin duda, la mayoría tiene la idea de que Dalila cortó el cabello de Sansón. Su cabello era una parte muy importante del pacto que tenía con Dios, pero lo más curioso es que no fue Dalila, sino un hombre quien le cortó el pelo a Sansón. Ella solo hizo que se durmiera en sus rodillas para que pudieran cortarlo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Interesante, ¿no?